Hola, hola mis amores, por aquí Madrina Oshun. Quiero saludarlos a todos. Buenos días donde sea de día, buenas tardes donde sea tarde. Las buenas noches donde sea de noche, que la bendición de Olofi me los acompañe todos los días del mundo. Recuerden todos que para consultas privadas van a hacer cita por el WhatsApp, signo de más 1-956-202-5993. Y en el día de hoy les voy a hacer un videito para el signo de Aries. Vamos a ver a Aries, que hay prevención, que están en el pronóstico para ti. De todos los que se sepan el Padre Nuestro, vamos a cerrar los ojitos y vamos a rezarlo conmigo. Dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Deja a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad. Dice así en la tierra como en el cielo, el Padre Nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdona nuestros deudores, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Darnos el pan de cada día. Vamos a ver qué está pasando con el signo de Aries. Saludos para mis familiares del signo de Aries. Dice Aries, tú has llegado a un momento donde tienes un conformismo. Dice, es posible que Aries te sientas encerrado como un pajarito en una jaula. Dice, ya tú estás conforme con las cosas que estás viviendo. Ya tú te has conformado con las cosas que estás pasando. Y no puede ser, tú tienes que seguir para adelante porque tú tienes una misión en la vida. Y la tienes que lograr. Ok, Aries. Dice, a ti el ego te mata. Tu ego cuando cae al piso, eso te destruye como persona. Tienes que buscar la manera, Aries, de relajarte. Tienes que relajarte porque tú sientes una culpa muy grande por algo que tú hiciste. Dice, ahorita mismo todo el mundo te está señalando con el dedo, Aries. Tú te sientes mencionada por todo el mundo. Te sientes señalada por todo el mundo. Y sientes la culpa de lo que hiciste. En tu vida hay un tema que está inconcluso. Que tú estás desesperadamente loco o loca porque se resuelva. Ok, porque dice, estás perdiendo un poco la coherencia por esta situación que te tiene desesperado o desesperada. Dice, hay una nueva oportunidad que va a llegar a tu vida. Una oportunidad. Sí, señor. Dice, hay una persona que te está ayudando. Una persona que debes de respetar. Dice, Aries, tienes que tener aceptación en tu vida. Acepta las cosas para que las cosas fluyan. Acepta realmente las cosas como realmente son. Sigue tu intuición porque tu intuición te va a llevar a donde realmente necesitas. Dice, va a haber una rendición en tu vida. Hay cosas ocultas. Hay brujería fuerte que te están tirando. Hay mucha envidia. Muchísima, muchísima, muchísima envidia. Aries. Dice, hay una persona que te está haciendo un trabajo vudú. Dice, esta persona quiere manipularte como muñequito. Siéntate, siéntate, párate, párate. Esta persona tiene como objetivo hacer de ti lo que pueda. Y desgraciarte pues tu vida. Dice, esta persona quiere que vayas a la cárcel. Esta persona quiere que sigas así. Pero dice, tú eres una persona muy optimista. Tú eres una persona que no sientes mucho apego por nada. Tú fácilmente te puedes desapegar de las cosas. ¿Ok? Dice, tú estás pidiendo ayuda a lo invisible. Dice, Olofi te está ayudando. Dice, hay manos que te están protegiendo. Hay manos que te están ayudando. Dice, la bendición de Francisco Siete Rayos todos los días del mundo contigo. Aries. Dice, tú eres una persona muy creativa. Tú vas a poder salir adelante. Viene un cambio. Viene un cambio para ti. Definitivamente en menos de 13 días. En 13 días va a surgir un cambio en tu vida. El tiempo está corriendo. Yo digo, el tiempo está caminando. Tú tienes que reconsiderar algunas cosas que has hecho que no han estado bien. Aries. Reconsidera tus errores. ¿Ok? Dice, vas a tener chance de disfrutar. Vas a tener plenitud. Dice, hay algunas Aries que van a salir embarazadas. Aries, tienes que tener amor propio. Amor propio para ti. Y ser un poco más flexible con las personas que realmente se lo merecen. Porque dice, tú estás abriendo los ojos. Porque en el momento que tú caigas en desgracia. Tú vas a saber los que realmente están ahí para ti. ¿Ok? Dice, es posible que des un viaje. Te tienes que dejar fluir. Tienes que dejarte fluir para que las cosas no se vuelvan a repetir en tu vida. Para que no vuelvas a tener una mala toma de decisiones. No tengas dudas, Aries. No tengas miedo. ¿Ok? Confía un poco más en ti. Y si tú pagas o le das dinero a alguien. Hazlo con gratitud. Para que esa misma gratitud. Olofi te lo regrese de la misma manera. Dice lo que me administra. Tu vida ahora mismo se está recolocando. ¿Ok? Tu vida va a florecer. Definitivamente. Me ofrezco un Edgum. Porque dice, después de la tormenta llega la calma. Y hay una decisión que tú debes de tomar. Que es algo que tú anhelabas mucho. O anhelas mucho. Algo que tú quieres mucho. O algo que te gusta mucho. Pero sin embargo, hay otra cosa. Que también puedes decidir por esa. Que te parece más segura esa decisión. Pero quizás tienes un poco de miedo a dar este paso. Ahora, mi consejo para ti es que elijas con tu corazón. Escucha a tu corazón y no a tu conciencia. Observa todas las señales que te aportan para tomar esta decisión. ¿Ok? Yo digo que se te van a abrir puertas, Aries. Confía en el destino. Y observa mucho tus pensamientos. Esa ira que tú tienes. No eres tú. Es tu ego. No permitas que tu ego te controle. No permitas que lo hagas. ¿Ok? Porque ahí es donde viene tu perdición, Aries. Tú tienes que empezar a poner límites a las cosas. Límites a las personas. Límites. Un poco de límites en tu vida. ¿Ok? Y ser un poquito más tolerante. ¿Ok? Y expresar un poco más tus sentimientos reales. Porque dice, la mayoría de las veces. Entonces, Aries, tú me andas con una careta. Y no te digo que andas con una careta de carnaval. Sino que andas con doble cara. Tienes una cara que no es realmente lo que tú sientes. Yo digo que hay muchos obstáculos ahora mismo en tu vida, Aries. ¿Ok? Las personas están haciendo comentarios que te hieren mucho. ¿Ok? O tú estás haciendo comentarios que están hiriendo a alguien. ¿Ok? Estos comentarios. Estos comentarios solo reflejan realmente los miedos que tú tienes. No huyas de los problemas. Dale frente. No sirve de nada. Yo digo que acabar con esta situación está en tus manos. Enfrenta a quien tengas que enfrentar. No le des la espalda. ¿Ok? No le des la espalda a nadie. Resiste hasta donde puedas. Sí, señor. Tú te has sentido un poco solo, un poco sola. Pero va a llegar el amor a tu vida. Dice, hay una persona que prueba mucha fuerza contigo, Aries, todo el tiempo. Puede ser familiar, puede ser tu pareja. Pero dice, esta persona se la pasa probando fuerza todo el tiempo. Todo el tiempo contigo. Dice, también vas a conocer, vas a conocer un hombre joven, pero también vas a conocer un hombre adulto, un hombre mayor. Un hombre, el joven va a ser un poquito más de piel clara. Dice, este hombre mayor va a ser un poquito más trigueño. Un hombre que tiene dinero. Un hombre que tiene una buena posición. Ok, un hombre que también puede ser casado. Ok, porque dice, tú es posible que descubras a esta persona con su pareja, que te diga que no, que no es casado, pero sí, lo vas a descubrir. Esta persona te va a hacer muchos obsequios. Esta persona te va a traer el sol a la casa. O sea, vas a estar muy bien. Sin embargo, hay una mujer muy mala que te está velando. Una mujer muy mala que va a saber de esta relación y va a poner tu mundo de paticas para arriba. Ok, definitivamente hay alguien que te vigila. Hay una persona que te vigila y el único objetivo que tiene esta persona es ver que tu vida se desequilibre. Aries, esta persona te quiere ver caer como sea. Dice, tú siempre estás arreglado, siempre estás arreglada, hueles rico. Ok, esto a la gente le molesta. Dice, hay Aries que van a salir embarazadas. O hay mis amores de Aries, los hombres, pues pueden que salga, su esposa salga embarazada. Dice, viene una traición. Dice, es posible que alguien se entere de una traición que están teniendo y esta persona decida irse de la casa de una vez y por todas. Así que Aries, si no quieres perder tu relación y dejar a tu esposa embarazada, deja de hacer lo que estás haciendo. Porque te va a traer problemas, definitivamente. Dice, te vas a quedar en la desolación más grande que tú puedas imaginarte. Va a haber llanto, va a haber desolación. Dice, vas a pasar un trabajo para poder llegar a la cima que no eres capaz de imaginarte, Aries. Dice, Aries, aquí yo veo que tú vas a ganar una victoria. Tú vas a ganar una batalla que estamos echando. Pero sin embargo, esta batalla como que no te va a traer satisfacción. Vas a salir ganadora, ok, o ganador. Pero como que no hay felicidad. Las cosas no van a salir como tú quisieras. Pero sí, vas a ganar la batalla. Dice aquí, mucha brujería. Se está haciendo mucha religión. Ok, encima de todos estos problemas. Dice, hay un niño o una niña que se va a enfermar. Hay que prestarle atención a los niños. Se van a enfermar. Dice, hay un hombre muy malo. Un hombre muy despiadado. Un hombre que está esperando nada más para cortarte la cabeza. Un hombre que está esperando para hacer de las suyas. Sí, señor. Sí, señor. Aquí yo te veo muy enamorada. Te veo suspirando por alguien. Veo un dinero que viene para ti. Vienes rápido. En la rueda de la fortuna. Dice, si tu vida ahora mismo estuvo en mala economía. Va a mejorar muchísimo. Y también te digo que si estás en buena economía. Dice, tu vida va a bajar un poco. Sí, es posible que tengas una conversación con varias personas. Una conversación de trabajo. Ok. Dice, es posible también que surjan nuevas oportunidades. Nuevas decisiones que vas a tener que tomar en un momento determinado. Dice, hay una persona que sale de nuevo. Una persona que va contra ti con todo. Tienes que prepararte. Tener un plan B. Porque esta persona va contra ti. No sé qué tiene contra ti. Dice, puede venir un embarazo. Puede venir un viaje. Un viaje que está muy, muy cerca. Dice, hay una persona. Definitivamente va a salir alguien embarazada. Y hay alguien que se va a ir de la relación. Entonces, ten cuidado. No te vayan a robar. Abre los ojos. Cuidado no te vayan a robar. O te vayan a robar prendas. O te vayan a robar dinero. Y te dejen en la calle sin llavín. Mucho cuidado. Dice, aquí hay niños que extrañan a sus padres. Si estamos desocupando un poco los niños. Vamos a prestarle atención a los hijos. Porque dice aquí, hay hijos que están extrañando mucho a sus papás. Que los padres no le están dando tiempo a los niños. Yo sé que tenemos que trabajar. Pero también tenemos que estar pendientes de eso. Amores, regálenme su like. Déjenme en los comentarios de lo que les estoy diciendo. Qué es lo que les está pasando. Eso es muy importante. Si tú te esfuerzas muchísimo, Aries. Trabajas muchísimo para obtener lo que tú quieras. Y dice, esa cosecha que tú has hecho, la has recibido. Si tú a ti te ha sido favorable todo ese esfuerzo de tu trabajo. Tú le has sacado mucho provecho a tu trabajo. Dice, viene una relación, un afianzamiento. Viene una petición de matrimonio. También veo que hay un amor muy fuerte, muy fugaz. Un compromiso. Entre este compromiso hay alguien que está metido en el medio. Que está haciendo brujería para que haya una separación. Para que esta boda no se realice. Para que este compromiso. O para que esta pareja se separe. Dice, esta persona te vigila. Y cuenta los días para que eso suceda, Aries. Dice, esta persona te vigila. Y tienes que tener mucho cuidado. Porque hay una persona que se quiere meter por los ojos de tu pareja. Ok. Hay una persona que le está coqueteando a tu pareja. Así que mucho cuidado. Porque esta persona visita tu propia casa. Mucho, mucho cuidado. Dice, va a haber una reunión familiar. Y tú te vas a dar cuenta de quién es esta persona. O ya te diste cuenta. Ya lo viste. Dice, en la casa hay una persona que trabaja demasiado. En la casa hay una persona que sostiene la casa. Y esta persona se esfuerza demasiado. Ok. A veces el dinero no rinde tanto como quisieras. Dice, va a haber un pleito. Vas a tener una discusión con alguien. Si es posible que alguien venga a pedirte perdón. Hay una persona que te observa de lejos. Una persona que tú le gustas. Una persona que sueña contigo. Ok. Si. Yo veo que esta persona tiene ilusiones contigo. Sueña contigo. Dice, tú has estado en un tiempo de tristeza. Un tiempo de friadad. Dice, la economía no está muy bien. Dice, a veces estás tan atormentado. Tan atormentada. Te pones las manos en la cabeza y quisieras salir gritando. O simplemente te pones en una ventana. A mirar para afuera. Y a llorar. Ok. A llorar para desestresarte. Ten mucho cuidado. Porque puede salir un robo. Ahí ya está. Ahí en la puerta. Mucho cuidado. Definitivamente alguien quiere robarte. Aries. Tienes que abrir los ojos. Y tratar de evitar todo tipo de problemas. Y de situaciones que puedan venir hacia ti. Ok. Presente, pasado y futuro de mis niños. De Aries. Vamos para Aries. Mira Aries. Aquí yo veo que tienes que relajarte. Tienes que relajarte. Y de la única manera que lo vas a hacer bien. Es buscando nuevas expectativas en la vida. Cambiando el recorrido de lo que lo estás haciendo. Hay una persona que te maldice mucho. Una persona que te critica. Que te envidia. Una persona que ni tan siquiera ha hablado contigo. Ok. Cuídate mucho de esta persona. Tienes que aceptar el pasado. Y no tengas miedo a hacerlo. Porque ya te digo. Viene algo muy bueno en el futuro para ti. Debes salir adelante para poder sanar esas heridas que tú tienes del pasado. Y darte una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para que puedas ver los cambios. Si te puedes mudar o te puedes cambiar de casa. Hazlo porque eso te vendría muy bien. Y eso te va a ayudar un poco a deshacerte de todas esas pesadillas que te atormentan en la noche. Ok. Aquí dice que vas a conocer una mujer muy buena. O que tú eres una mujer muy buena. Una mujer buena ama de casa. Buena madre. Aquí sigue la traición de la pareja. Ten mucho cuidado. No hagas negocio con tres personas. Porque este negocio se va a retrasar si lo haces de esta manera. Trata de hacer un negocio con una persona nada más. No con intermediarios. Porque te vas a sentir un poco perdido en esta situación. Van a haber tristeza. Van a haber peleas. Van a haber conflictos. Definitivamente va a haber un engaño. Porque la persona. Una de las personas con quien vas a hacer negocio. Una de estas personas no es honesto. O honesta. Pero para nada.